buenos días florecillas como estáis estoy encantada de tenerlos otra vez por aquí si acabas de llegar al canal hola soy patricia soy ilustradora y también tengo una tienda online con lo que este vídeo va a ir un poco enfocado a la gente que tenéis tienda online os cuento voy a hablaros y voy a haceros una review acerca de esta pequeña impresora termal es de la marca moonbeam esta gente no me patrocina no nada pero he estado usándola durante más de un año con lo que creo que bueno para mí en mi experiencia personal ha sido súper súper positivo a la hora de llevar la tienda a la hora de hacer las cosas mucho más fáciles todo aquello que te sirve sobre todo para ahorrar tiempo porque sabemos que el tiempo esto no es como muy bonito decirlo pero el tiempo es dinero está en concreto es bueno hay dos tipos en las que son de cable y las que son bluetooth yo cuando compré esta ya os digo hace como más de un año una cosa así la compré con la versión de cable era un poquito más barata y realmente sabía dónde la iba a poner iba a estar no os voy a hacer un unboxing como tal porque esto ya lo habría hace un montón de tiempo ya he ido usando todos los materiales pero bueno en la caja cuando la compres va a venir esta pequeña impresora si eres una persona que tiene un pequeño estudio o a lo mejor estás empezando tu tienda online en tu propia habitación no tienes mucho espacio en general creo que este tamaño para que tengáis así la referencia es perfecto también viene con su pequeño adaptador que se enchufa directamente a la corriente y luego como ya os decía en mi caso esta es una impresora que va a través de usb con lo que también te viene un cable de doble usb en el pedido también e incluir un par de paquetes de 500 pegatinas de estas que son las que se usan para hacer todas las etiquetas de envío y luego también en el pedido incluye esta este rulito de etiquetas en este caso también rosita pero bueno hay de varios colores lo hay además algo que quiero que quiero comprar yo que son holográficas que son bueno la verdad es que están súper súper chulas y este rulito viene con 750 por último la cajita también te va a venir con una pequeña guía de usuario aparte de también una hojita para la garantía teniendo todo esto vamos a empezar a hacer la instalación que es ahora para conectarlo le vamos a dar la vuelta y vamos a conectar el cable que ya está enchufada la corriente en uno de los agujeritos el negro y el otro cable pero realmente una de las entradas es esta la otra si es usb con lo que esta que es más cuadradita va pues en el siguiente agujerito que hay veis aquí tiene un par de botones con lo que lo vamos a encender veis que aquí arriba tiene una luz esto significa o te va a dar la información si está bien cargada de papel o no entonces para abrirla sólo tenemos que pincharle para poner el papel y para poner los rollos esta marca también viene con un adaptador la verdad es que no tiene por qué ser esta marca podéis comprarlo o lo buscáis por amazon y hay un montón de tipos diferentes las etiquetas de las las etiquetas de envío veis que tiene una parte en las etiquetas de envío tienen una parte que es blanca y otra que viene muy convenientemente porque hay otras marcas que por detrás no traen ningún tipo de impresión ni de marca ni de nada puede ser a lo mejor un poco confuso pero en este caso pues no es más que coger el poquito de papel ponerlo por detrás y como veis aquí tiene dos pestañas estas pestañas se pueden cerrar o se pueden abrir para poder ajustar el papel a la medida que tiene una de las hojitas meterlas por aquí por estas ranuras de debajo ajustar otro poquito estas pestañas y llevar el papel hasta pues hasta aquí más o menos hasta que salga por el otro lado entonces ya sólo tenemos que cerrar a este botón que en realidad no es sólo una luz es un botón para que reconozca el tamaño del papel y pueda imprimir sin ningún problema por lo que lo pulsamos hasta que escuchamos un bip levantamos entonces va a hacer un reconocimiento de lo que es el tamaño del papel para que tengáis la referencia las etiquetas de envío suelen tener unos 4 por 6 pulgadas o lo que sería lo mismo 10 por 15 centímetros ahora vamos a empezar con la instalación y vamos a irnos a la página de moonbeam le vamos a pinchar arriba en support luego en el botón este donde pone downloads and drivers y después vamos a pinchar aquí donde pone printer drivers en esta página que se abre buscáis el modelo de vuestra impresora y en mi caso voy a hacer la instalación en un macbook así que le voy a pinchar en mac y se me va a abrir esta pequeña o esta pantalla donde le voy a tener que dar aquí a driver download lo que sería como descarga de del driver y darle a permitir y bueno ya empezaría con toda la instalación ahora una vez está este archivo descargado vais a descargas de vuestra computadora de vuestro ordenador y vais a pinchar en este archivo pues que tenéis ahora en la en el ordenador pincháis y se va a abrir esta pequeña ventanita le pincháis aquí donde la cajita y esto es muy sencillo porque va a ser básicamente sólo darle a siguiente instalar aceptar y luego muy importante a lo mejor si queréis poner os queréis guardar este este archivo de instalación en alguna carpeta en específico pues podéis hacerla en ese botoncito entonces bueno ya veis que es muy muy sencillo entonces voy a empezar ahora haciendo o imprimiendo lo que sería una muestra de una de las etiquetas que yo suelo tener o que si me suele generar para los envíos de mi tienda entonces muy importante en impresora seleccionar la moon bin luego como os decía muy importante también seleccionar el tipo de papel o el tamaño del papel en este caso es una etiqueta con este esta forma rectangular luego veréis que cómo se hace el resto de etiquetas que tienen otras formas también va a ser importante pincharle aquí en características porque vamos a necesitar por ejemplo en este caso tener la etiqueta bien centrada con lo que voy a poner tanto en vertical como en horizontal a 0 milímetros también van a ser importantes estas dos opciones de aquí la velocidad de impresión y cuánto de oscuro va a ser la impresión entonces yo le he puesto en este caso a 6 y a 4 y ahora como veis por ejemplo lo que sería el logo de royal mail arriba queda demasiado oscuro y esto puede pasar por ejemplo que en los códigos de barra haga también que sean demasiado oscuros y no se vean claros entonces volvemos a darle aquí en opciones de impresora a características y le vamos a poner la densidad en este caso pues que sea un poquito menor y ahora me va a hacer la impresión para que veáis que hay una diferencia esto realmente dependiendo de vuestra impresora dependiendo de vuestro ordenador con el programa con el que habráis estas características de impresión vais a tener que jugar con estos con estos valores para poder tener una impresión que sea clara y que sea como queréis entonces ahora vamos a empezar con la impresión de lo que serían las etiquetas redondas en este caso estas etiquetas tienen un tamaño de dos por dos pulgadas creo que lo pone ahí cinco y pico por cinco y pico centímetros entonces pues selecciono el tamaño que va a tener y desde el programa de fotos también abajo del todo después de seleccionar el tamaño le vamos a dar a las características esto realmente de color o mono da igual porque esta impresora no tiene opción de darle a ningún color lo hace todo de manera termal con lo que nada le damos a imprimir y ahora así que vamos a colocar si tenéis este tipo de etiquetas pues lo vamos a colocar igual centrado con la línea que viene en el centro y adaptando estas dos pestañitas y poniendo el papel justo en el borde para que ahora una vez cierre la impresora voy a volver otra vez a bueno primero encenderla y luego a darle al botón este que está arriba que es el que va a hacer el reconocimiento del tamaño del papel así que lo mantenemos un poquito pulsado va a hacer el pitido va a empezar a hacer toda su magia de saber cómo va y cuál es el papel y cuál es el tamaño y una vez esté listo así que pues nada ya como le di a imprimir pues me va a imprimir las etiquetas directamente ya os digo que dependiendo de cómo sea y sobre todo de cuál sea el programa con el que abráis estas imágenes pues puede ser que tengáis que ajustar los valores y las características ahora voy a enseñaros el cómo sería el hacer otra etiqueta este caso no es una etiqueta de envío pero es una etiqueta que voy a utilizar luego os voy a contar para que entonces igual esto sería en estas características siempre vais a tener que ver y ajustar las características para que funcione y la impresión salga lo mejor posible esto como realidad es una imagen con la línea bastante gruesa no hace falta que tenga demasiado detalle con lo que con las características que ya tenía pues mirad cómo queda muy bien florecillas así quedaría el vídeo deciros que estas pequeñas etiquetas van a ir en una cajita así puestas encima que va a ser un kit de regalo para la gente a la que le gusta mucho la lectura para llevar dentro cosas como marca páginas blog de notas van a llevar también tarjetas de éstas para poder apuntar el libro que estás leyendo si lo quieres por ejemplo compartir con tus amigos es el libro que cada uno pueda escribir la fecha donde han adquirido el libro o quien se lo ha prestado y aquí se lo van a prestar bueno una serie de cositas que van a llevar estos kits que dentro de muy poquito van a estar en mi tienda también estas etiquetas que son las que siempre suelo utilizar a la hora de cerrar todos los paquetitos y que quede todo bien cuco y bien mono así que nada espero que os gustara que os sea útil y nos vemos en el siguiente chao chao chao